hola y bienvenido al canal de tony estoy jugando a padre de familia sigo recogiendo monedas de oro en el museo de cuajo ahí estoy recibiendo todo este montón de moneditas de los personajes de hacer la misión go for the gold estoy en nombre si tengo dos trofeos estoy en el ranking 3 puedo corregir a muriel y a zeus siempre y cuando intercambio uno de estos trofeitos por mil monedas de oro la podría tener ya acumuladas 1166 suficientes para desbloquear a moriel y que se venga a mi ciudad hay que colocar esa columna bueno pues ahí mismo entre edificios y por lo tanto ahí viene moriel es un fantasma mar almejoso pertenece a la colección inocente distanders y si consigo a los cuatro recibiré 35 almejas doradas como sigo teniendo 866 monedas de oro compro a zeus para terminar ese ranking 3 sólo soy un dios normal y corriente que se pone su toga empezando por el mar almejoso el dios zeus se viene a mi ciudad y no pertenece a ninguna colección bueno pues supongo que muriel y zeus vienen con misiones de presentación acabo de completar con loretta brown con muriel con zeus y con sasquatch el ranking 3 del cuajok historical society por lo tanto me llevo 25 almejitas doradas a la buchaca fenomenal he completado pues el ranking 3 de este museo y he desbloqueado el ranking 4 que iré desbloqueando en próximos capítulos gracias a recoger monedas de oro con las misiones go for the call en el museo y de momento lo dejo aquí esperando que te haya gustado el vídeo animándote a que no te pierdas la serie porque ya lo sabes sigo jugando e investigando padre de familia en búsqueda de cosas y y y y